Acabo de renovar con la Comunidad de Madrid un importante acuerdo, un acuerdo por dos años más del Convenio de Transportes. Son miles y miles de personas las interesadas, las beneficiadas directamente. Es un importante desembolso para Castilla-La Mancha en la relación de convenio y de acuerdo con el sistema de transportes de Madrid. Pero lo verdaderamente importante y el motivo por el que lo hacemos es porque creemos en un sistema constitucional en el que las autonomías se entienden, colaboran, se complementan. Las autonomías no hemos nacido en España para tirarnos piedras al tejado, ni siquiera del vecino, y mucho menos para estar permanentemente a la greña. Tiene que ser lo común, lo normal, ponernos de acuerdo. Y en este caso, cuando la relación es tan directamente positiva para miles y miles de familias, mucho mejor. De manera que sí, este es un buen pretexto para acabar el año con dos años más de garantía en el transporte, que junto con el modelo de transportes que tenemos planteado en toda la región, permite simple y llanamente ejercer nuestro día a día y ejercer también nuestros derechos. He visto, además, que la Comunidad de Madrid acaba de plantear para los municipios más pequeños de su región el mismo modelo que planteábamos de transporte a la demanda en muchas zonas afectadas por despoblación en Castilla-La Mancha. Me alegra, sinceramente, que contribuyamos y que, además, nuestras iniciativas se complementen con las de otras autonomías. Muchas gracias.